La gente que nos acompaña directamente, allá desde Villata, en la sala que está con nosotros, en este paramita especial. Vamos a la música porque tenemos tema nuevo, tenemos tema de estreno, un tema para los enamorados. Y esto que se grabe para mi niño el famoso charrito, el charro, en San Matín de Meluca. Porque suele recordar, que ya no estás aquí, y esas tardes ya no volverán. En este momento buscas a la chica más guapa. A la chica más hermosa, el talento de San Matín de Meluca. Y ya no estás aquí, ya no estás aquí mi amor, ya no estás a mi lado. Escucha, ay que dolor, oye que sabor, oye que sabor. Los enamorados, charro con LMR, todo se terminó, fue culpa de los dos. Para los unidos clases, San Matrián Caputislán, su unido. El dolor pasaba, todo se terminó, esta historia de amor. Todo se terminó, queridos solideros, el quino es un bombardado. Y escucha como comienza, busca a la chica más guapa, la chica más hermosa. Ixelino, las estrellas del éxito, siempre contigo, ahora. Ay que dolor, oye que sabor, oye que sabor. Vémoslo a amor, bizco, charro con LMR, todo se terminó, fue culpa de los dos. Ixelino, recuerdos que dan, y las estrellas del éxito, y el doctor pasará. O Javiercita Barbosa, como se terminó, sabor. Esta historia de amor, las tardes a tu lado. Ángel Coronel, algo pasado. El famoso Chepes, Aní Coronel, sabor. Y dice, de Manuano, bizco, estrellas del éxito. Dice que no estás aquí, amor. Bueno, Manjatero, la banda. Te dejaste con el tonel, con el plato. Todos los cirujanos, en seco Puebla. Porque me dejaste a ti, amor. Gracias, hermano, gracias. De todos los divorcios, para ti, amor. Para mi niño, el Kikín. Ángel, mi Kikín. Recordado, los viejos seamos. Allá, Millana. Viste nuestra bella. Salud, Jomar, el saludo. El amor, te acabó. Gracias. Terminó, te dejaste sin ti. ¿Cómo se llama? Anse, anse, anse. Tus besos. Vamos a unir los kings. Mi compañito, el gato. Acá están los sonidos. Oye, Javier. Nos vamos a seguir sin días. Sonido. Y todos los inactivos. Sonido Manhattan. ¿Qué cosa? Esa es su cumbia. Échale, mi charrito. Echalo. Oye, Javiercito. ¿Qué cosa? Y todos los inactivos. Así, así, así. Sonido Manhattan. Sabroso. Esa es su cumbia. 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 Que chulada, mi charrito. Dos. Todo se terminó. Y dos malos. Aguarito. Es culpa de. Carmeca, maítas, es diez. La familia mexicana. Cumbia. 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 Y el dolor pasar. Cumbia. Y el dolor pasar. Y todo se terminó. Anita. Esa historia de amor. Anita. Anita, niñas malas. La familia mexicana. Esa es un lanzador. Ahora se va a pasar. Cumbia. Ya no tiene sentido, mi vida. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Todo se terminó. Y con Mare Carrusel. Para mi amiga. Amor, ¿qué pasó entre tú y yo? Para Roberta. ¡Alberta! ¡Ay, Alberta! ¡Ya te llamamos el nombre toda la noche! ¡Alberta! ¡Sí, que nos volverá! ¡Alberta Cortés! ¡Cama! ¡Sí, va! ¡Dame gente el saludo de eso! ¡Si te ha sido lo que más dolió! ¡Si te hubieras quedado! ¡A dónde la buscamos! ¡Dale la canción! ¡Y con Mare Carrusel! ¡Oscarín Janana! ¡De los dos! ¡Y Eny Gutiérrez! ¡Sólo de los dos! ¡Sólo de los dos! Anita Coronel. ¡Anny Coronel! ¡Anny Coronel! ¡Demante de mi compadre! ¡Sudo a Carrusel, mi compadito! ¡Y Gaviencito Barbosa! ¡Qué cosa! ¡Va en la cosa! ¡Va en la cosa! ¡Con Gaviencito Barbosa! ¡Así, así, así! ¡Charritos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un estreno de caballo! ¡Todo se terminó! ¡Fue cool! ¡De aquí para arriba, mi charrito! ¡Recuerdos que dañan! ¡De aquí para arriba, mi charrito! ¡Y el dolor pasará! ¡Oye, qué sabor! ¡Todo se terminó! ¡Todo se terminó! ¡Esta historia de amor! ¡Ay, qué dolor! ¡Las tardes! ¡Pillate de la ciudad! ¡Todo! ¡Ahora! ¡No me salgo! ¡Bangatas! ¡Bogan y el Vaquero! ¡Alla nos vamos! ¡Alla! ¡Y solo quiero que escuches esto, mi amor! ¡El evento con tradición! ¡En fin! ¡Mi vida ya! ¡Decordando a la banda de antaño! ¡Así! ¡Ya no pasó ni un momento sin pensar en! ¡No pasó ni un momento! ¡Si contigo yo y yo! ¡Esto se va para las redes sociales! ¡Feliz! ¡Mi compañero Juanito Lai! ¡Y el que plio por favor! ¡Tu pensión! ¡Mi vida era! ¡El de Estas! ¡Dónde estás! ¡Y Rosa! ¡Y no volverás! ¡Nunca! ¡De parte de Quiel! ¡El Chepes! ¡Ha terminado el Chepes! ¡Alla! ¡Y ahora! ¡El famoso Toño Inclusivario! ¡La casa! ¡Aduro de Oso Capos! ¡Festia! ¡Dema del Charrito Dolce! ¡De los dos! ¡El nuevo Rhymix! ¡En México! ¡El talento de Zapatitas Pelucas! ¡Échale mi Charrito! ¡Esto va a ser un éxito! ¡Man-ja-te-no! ¡Ahora! ¡Díganse! ¡Mi compadre Carriciel! ¡Ándale compañito! ¡Todo se terminó! ¡Todo se terminó! ¡Fue culpa de los dos! ¡Todo se terminó! ¡Recuerdos que dañan! ¡Étalo González! ¡Y el dos! ¡Vamos en la cancha el 20! ¡Oye con eso Badrupano! ¡Talisco! ¡Y a Catlán Puebla! ¡Historia de amor! ¡Allá lo vamos mis cantitos! ¡Las tardes! ¡Un abrazo mi niño! ¡Abrazo pasa! ¡Se acabaron! ¡Gracias buen camino a casa! ¡Ah que chulada! ¡En ese programa especial amigos míos! ¡Continamos! El hermoso Javes ¡Yo creo que estos niños están muy prendidos aquí la banda de acá! ¡Se acabaron manita! ¿Y cómo está la banda señores? ¡Muy a platanado! ¡El ente más! ¡Cacachondo! ¡Cacachondo!